Ocupar sus posiciones tanto peruanos como uruguayos en el terreno de juego. Alineación del equipo peruano al arco. Pedro Galese con el número 1. Por derecha irá Aldo Corzo con el 3. Miguel Araujo con el 5. Y Alberto Rodríguez con el 2. Serán la pareja de centrales. Por izquierda Miguel Trauco. En la primera línea de volante Renato Tapia con el 3. Ayoshi Mario Tun con el 19. Por derecha André Carrillo con el 18. Cristian Cueva detrás del punta con el número 10. Por izquierda Edison Flores con el 20. Arriba con el 9. Paolo Guerrero los 11 que manda al campo de juego. Ricardo Gareca. La selección uruguaya. Al arco Fernando Muslera con el número 1. El Maxi Pereira con el número 16 por derecha. Jiménez con el 2. Diego Godín con el 3. Jorge Fuchile con el 4. Serán los 4 del fondo. En el medio sector. En la primera línea de volante Álvaro González con el 20. Matías Vecino con el 15. Por derecha Carlos Sánchez con el 5. Por izquierda El Cebolla. Cristian Rodríguez con el 7. Arriba. Con el 21. Luis Suárez con el 9. Los 11 que manda al terreno de juego. Oscar Washington Tavares. Así es. En estos momentos la selección peruana había realizado un círculo dándose las últimas indicaciones. La última arenga van posicionándose ya en el medio sector porque va a haber minuto de silencio. ¿No es así, Eder? Correcto, Willy. Se reunieron en el centro del campo como es costumbre. Y va a haber un minuto de silencio por las víctimas del problema de los huaycos. Así que esa cita va a haber.